La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en Oaxaca, Rocío Melchor, presentó este 27 de septiembre una iniciativa en relación a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca, mediante el cual se consigue una mejor administración y cuidado del agua como un recurso fundamental para la vida. Sí, presentamos dos iniciativas, presentamos tres puntos de acuerdo, las iniciativas es en relación al cambio climático y la otra iniciativa es en relación a la Ley de Agua y Alcantarillado en el Estado de Oaxaca y también presentamos tres exhortos, uno de ellos es al municipio de Pinotepa Nacional, para que pongan mayor atención y puedan brindar todas las herramientas que se requieren al Hospital de Santiago Pinotepa Nacional. Asimismo, presentó un exhorto dirigido a la Profeco, para que los negocios que se encuentran en el centro de la ciudad de Oaxaca le permitan a la ciudadanía pagar con tarjeta de crédito, ya que en varios de ellos se les obliga a hacerlo en efectivo. Exhortamos a la Profeco para que los diferentes negocios que hay aquí en la capital del Estado principalmente, tengan o cobren también con tarjeta de crédito, porque en diferentes negocios al consumidor le obligan a pagar únicamente en efectivo. De igual manera, informó que este miércoles fue la última sesión de este periodo ordinario de sesiones, y el día sábado se llevará a cabo la ceremonia de closura y entrará en un periodo de receso. Por su parte, la legisladora Minerva López Calderón presentó un exhorto a los integrantes del Ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional, para que desarrollen un programa para el ejercicio de los recursos económicos. Además, solicitó se garantice al personal médico, equipo y medicamentos en beneficio de la población de la región de la costa. Finalmente, el diputado Víctor Raúl Hernández López presentó un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad y a la Secretaría de Finanzas, para que a la brevedad se realice la instalación de la Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático, con la finalidad de que se implementen acciones que disminuyan las afectaciones de nuestra entidad por el cambio climático. Hoy realizamos un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Biodiversidad, y también a la Secretaría de Finanzas, para que en la brevedad se pueda hacer la instalación de la Comisión Intersecretarial en lo que se refiere a cambio climático. Destinar, por supuesto, presupuestos para que se haga el programa de cambio climático. Con información de Luis Rojano e imágenes de Fernando Barbosa, MVM Digital.